No importa la raza, no importa el color, lo importante es que tenemos vida y a los problemas buscar salida. Soñar, vivir, cantar es un derecho, vivir, soñar, amar lo merecemos. Soñar, vivir, cantar es un derecho, vivir, soñar, amar lo merecemos. Soñar, vivir, cantar es un derecho, vivir, soñar, amar lo merecemos. Soñar, vivir, cantar es un derecho, vivir, soñar, amar lo merecemos. Soñar, vivir, cantar es un derecho, vivir, soñar, amar lo merecemos. No importa la raza, no importa el color, su cultura y su religión, lo importante es que tenemos vida y a los problemas buscar la salida. Tenemos derecho a la libre expresión y a cantar muy alto esta canción. Y a cantar muy alto esta canción. Y a cantar muy alto esta canción. No me niegues la oportunidad de escribir o de leer. Mi voz no estará silenciada, deencia sagrada, deencia indígena. Yo te amo y tú aprendes a amar. No me dejes de soñar. Soñar para todos los niños. No me dejes de soñar. Soñar, es un derecho, soñar, no merecemos soñar. Es un derecho, soñar, no merecemos soñar. Es un derecho, soñar, no merecemos soñar. Es un derecho, soñar, no merecemos soñar, no merecemos soñar. Es un derecho, 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 soñar, no merecemos soñar.